¡Vuelve la banda que hace que no puedas dejar de bailar! ¡Iray Girls! 15 de agosto, Estadio Luna Paz Por éxito absoluto, nueva fecha 16 de agosto Entradas en venta en ticketportal.com.ar O llamando al 5353-0606 15% de descuento para clientes BBVA francés Invita a las palmas del Pilar Shopping ¡Iray Girls! Total Pop Tour